Todo listo para que se concrete la nueva edición de este año de la peregrinación a Itatí de San Luis. A Itatí se van a concretar los días 13 hasta el 18 del mes de julio. Y decíamos todo listo y fundamentalmente todo preparado y organizado en torno a la seguridad que van a brindar las distintas fuerzas a los peregrinos. El operativo fundamentalmente empieza ya desde el 12 a las 20 horas donde se realiza el desvío de los vehículos pesados y de distintos portes en los lugares estratégicos que acaba de marcar el comisario mayor Delgado y va a estar establecido en los puntos, en los folletos que van a ser distribuidos para que ustedes den a conocer. Y, o sea, el 12 a las 20 horas hasta el día 18. También, en cuanto a la cantidad de hombres, principalmente en lo que se refiere a la cápsula de la pregrinación, son 117, 116 hombres. 117 hombres sobre rutas para el servicio de ruta, 25 vehículos policiales, 35 motopatrullas, 35 personal con montados para el servicio de ruta. Mientras que para, como dijo el señor, como dijo el subjefe, se incrementó este año debido a la presencia significativa que se ha notado. Para la seguridad del pueblo, años anteriores fueron 268 personales. Este año van a ser 320 personal más, el total de personal que se va a utilizar para un servicio de seguridad de 12 horas de servicio por 24 horas de franco. Llevándole a la cuestión del tránsito, ¿cómo va a ser el desvío para el tránsito pesado, el tránsito liviano, zonal? ¿Cómo será en esos días? De camiones de más de 3.500 kilos y vehículos y colectivos de larga distancia. Este redireccionamiento se aplicará desde el día 12, a partir de las 20 horas, finalizando el día 18 en el mismo horario. Vehículos de menor carga, como expliqué, de menos de 3.500, podrán transitar por ruta provincial 5. ¡Suscríbete al canal!